Si se nos da la oportunidad que nuestro cuerpo se pueda encontrar Y yo me asegure de traerte un lugar donde tu y yo la pasemos bien Si se nos da la oportunidad que nuestro cuerpo se pueda encontrar Y yo me asegure de traerte un lugar donde tu y yo la pasemos bien Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo, ya haré mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo, ya haré mi mujer Será tu abrigo, tu cónsul, tu loba No serán bienes y yo es que los besos te roba Mientras amanecen con trucos tocando tetoa Mientras disfrutamos el movimiento de las olas Toda lo natural sin que nadie nos vea Si te suena el cielo y tu cuerpo le pichea Si quieres beber en tu vida en lo que sea Y aquí estoy yo y yo sé que me desea Si tú no crees en el amor Al igual que yo por la noche será pasajera Si tú no crees en el amor Al igual que yo por la noche será pasajera Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo, ya haré mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo, ya haré mi mujer Quiero sentirme a jugar jugando a ser infiel No sé que tú practicas bien ese papel Vamos a aprovecharlo de la situación Regregando tu imaginación Estamos los dos olivos y ya no hay vuelta atrás Lo que aquí pasa y aquí se va a quedar Si mi mujer no te adora y aquí nadie se va a amarrar Estamos los dos olivos y ya no hay vuelta atrás Lo que aquí pasa y aquí se va a quedar Si mi mujer no te adora y aquí nadie se va a amarrar Si se nos da la oportunidad Que nuestros cuerpos se puedan encontrar Y hoy me aseguré De traerte un lugar donde tú y yo la pasemos bien Si tú no crees en el amor Al igual que yo por la noche será pasajera Si tú no crees en el amor Al igual que yo por la noche será pasajera Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo, ya haré mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo, ya haré mi mujer Yo te haré mi mujer Quitaré mi mujer, quitaré mi mujer, quitaré mi mujer